¿Qué rumbo tomará la UPN? Ayúdanos a decidirlo participando en la construcción del Plan de Desarrollo Institucional PDI. Es la oportunidad para que acordemos y fijemos las características, el énfasis y la dirección que tomará la universidad durante los próximos cinco años. Con base en nuestros ejes misionales de docencia, investigación y proyección social. Tu participación cuenta y mucho. Sigue las redes sociales de la UPN y entérate de las opciones de participación. Bienvenidos a este encuentro con la comunidad universitaria jornada por la vida, la paz y la diversidad. El primer punto es el saludo de bienvenida a cargo del señor rector de la universidad, Leonardo Fabio Martínez Pérez. Bueno, muy buenos días a todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, a los funcionarios, a nuestra banda sinfónica del programa de licenciatura en música dirigida por el maestro Guillermo Gordillo de este programa. Para nosotros es muy importante mantener en la Universidad Pedagógica Nacional estos espacios de encuentro. Cuando iniciamos nuestro gobierno universitario el año pasado, el 3 de julio, al inicio del segundo semestre de 2019, hicimos una jornada por la vida, por la paz y la diversidad dedicada a la reflexión frente al asesinato de los líderes sociales en Colombia. Recordemos que este problema aún es bastante presente, complejo, difícil y causa bastante dolor a nuestro país. En aquella oportunidad tuvimos la presencia de senadores de la República, estuvo allí Ángela Robledo, estudió en allí Iván Cepeda, ¿cierto?, y pues se reflexionó sobre esta problemática tan sentida para nuestro país y quisimos seguir con estos espacios de encuentro con el mismo tema, porque pues la Universidad Pedagógica está comprometida con la defensa de la paz, como un valor humano, como un principio ético para la construcción de este Estado Social de Derecho cada vez más sensible, cada vez más difícil. Esta jornada entonces tiene dos grandes objetivos, la primera, dar la bienvenida a los estudiantes de todos los programas, será una invitación abierta para iniciar este primer semestre del 2019 con toda la energía positiva, con todo el espíritu de lucha, de compromiso en defensa de nuestra universidad pública y segundo, hacer el lanzamiento del proceso de construcción colectivo y democrático de nuestro nuevo plan de desarrollo institucional. Es la oportunidad para pensar la universidad en los próximos cinco años. Por esa razón es muy importante este evento y es una semilla, empezamos el viernes en una actividad muy bonita que hizo con los estudiantes nuevos sembrando esperanza, se arregló el jardín allí de la carrera 13 y la idea simbólica allí era sembrar una semilla que es el nuevo PDI para nuestra universidad, para los próximos cinco años y además estos dos objetivos se conjugan con un tercero, que es el evento que tendremos a las 10 de la mañana en el encuentro, el segundo encuentro de educación, en este caso trabajando el tema también de la paz frente a la problemática que enfrentamos hoy en el país del tema de la justicia, la JEP, la justicia especial de paz que ha sido bastante cuestionada por el gobierno actual y está pues amenazada en cierta medida y con ello pues amenazado el proceso de paz. Como maestros nos compete defender ese proceso de paz muy importante, histórico, único en los últimos 50 años de nuestro país y nos compete ayudar a sacarlo adelante y ese tipo de encuentros de manera concreta tiene ese objetivo, esa intencionalidad. Es eso, me resta pues desearles lo mejor para este primer semestre de 2019, que sean muy productivos en sus actividades académicas, que sigamos construyendo esa excelencia académica con compromiso social, con responsabilidad y que podamos ese semestre avanzar en esa construcción de este nuevo PDI. A su vez tenemos el gran desafío de la renovación de la acreditación que ya se lanzó este proceso, ustedes recuerdan, hace ya un mes y hemos avanzado bastante también en ello. Entonces son dos grandes procesos muy difíciles, complejos, que es la renovación de la acreditación y ahora la construcción de este nuevo plan de desarrollo institucional, pero con toda la energía y todo el compromiso. Entonces, de parte del comité directivo, del consejo académico, del consejo superior, de toda la institucionalidad de la universidad, un gran abrazo para ustedes y lo mejor para este 2019 que empieza desde el punto de vista académico. Entonces, muchas gracias. Saludo y bienvenida a cargo de la vicerectora académica Alida Constanza Mora. Buenos días, estimados estudiantes, profesores y demás funcionarios. Bueno, una cordial bienvenida a este nuevo semestre 2019 que logramos empezar después de tantas vicisitudes que tuvimos el año pasado y al inicio de este año. Bueno, espero que todos sus proyectos se logren materializar a partir del esfuerzo y la disciplina constante de cada uno de ustedes. Ya el señor rector lo manifestó en torno a la importancia de su participación en este proceso de construcción del plan de desarrollo institucional. Es importante esa construcción colectiva, que continuemos trabajando por el bienestar institucional conjunto, más que por el bienestar particular. Creo que es un tema o una meta que tenemos, o más bien como una premisa sobre la cual tenemos que actuar alrededor de la construcción de este documento tan importante para la universidad. y los invito a los estudiantes que no han diligenciado la encuesta de percepción estudiantil en el marco del proceso de renovación de la acreditación institucional de alta calidad, que lo lleven a cabo. Esta encuesta, o el enlace a la encuesta más bien, está en sus correos institucionales. Los invitamos a que lo revisen si no lo han revisado. Esta invitación a la encuesta fue remitida por el grupo de aseguramiento de la calidad alrededor del 22 de febrero de este año, para que por favor miren ahí en su cuenta. La encuesta la íbamos a cerrar la semana pasada, pero atendiendo a que pues algunos de ustedes, o la gran mayoría de los estudiantes de la universidad estaban en vacaciones, decidimos ampliarla una semana más. Entonces, tenemos oportunidad de responderla hasta el viernes de esta semana. Hemos pedido al favor a los distintos programas que organizen jornadas durante el transcurso de esta semana tan corta, para que los estudiantes puedan ir a las salas de sistemas y diligenciar la encuesta. Es muy importante contar con su percepción sobre lo que es la universidad, sus fortalezas, los aspectos a mejorar, porque recuerden que si obtenemos este proceso, o si obtenemos en este proceso, la renovación de la acreditación institucional, es un beneficio para cada uno de nosotros, porque no solamente es un reconocimiento de la Universidad Pedagógica Nacional como líder en la formación de educadores, sino que también nos abre las puertas a distintos escenarios a nivel nacional e internacional, incluso como egresados. Entonces, una invitación muy especial para que hablen con sus demás compañeros, para que ingresen a responder la encuesta, porque ya con esta ampliación, esta semana damos cierre a este proceso. También estamos recolectando la encuesta a los empleadores y a los egresados, así que si ustedes conocen egresados, también les invito a que les comenten sobre este proceso, dado que también esta semana cerramos todas estas encuestas. Agradezco a ustedes su participación en la actividad del día de hoy, y espero que el título de este evento se haga presente en nosotros, y es que logremos materializar la paz en nuestras acciones, con nuestros compañeros, con las personas de servicios generales, con nuestros maestros, con nuestros estudiantes, con la secretaria, en un ambiente de respeto y cuidado de lo público, porque defender lo público es mucho más que decir que así lo hacemos, sino que nuestras acciones permitan evidenciar que así lo reconocemos, y que cuidamos cada uno de los espacios y de las personas que habitamos en esta universidad. De nuevo, bienvenidos y gracias. Concierto de Apertura Semestre 2019-1, Banda Sinfónica UPN, Director Musical, Guillermo Gordillo Galán. Muchísimas gracias por la invitación. Esta es la Banda Sinfónica de la Universidad Pedagógica Nacional. Hola, ahora sí. Buenos días para todos. Les presento la Banda Sinfónica de la Universidad Pedagógica Nacional, una práctica colectiva que hace parte de la licenciatura en música. Todos ellos son estudiantes de nuestra licenciatura, a excepción de uno de los profesores que nos acompaña. Esperamos que con esta intervención musical que vamos a hacer, pues demos una gran apertura a nuestro semestre académico. Esta es una agrupación que cada vez que sale de la sede del Nogal, sale en representación de nuestra universidad. Vamos a interpretar tres piezas. La primera pieza se llama El primer movimiento de la primera suite para Banda Sinfónica de Gustav Holtz. Es un compositor muy importante y fue la primera obra académica escrita para este formato de Banda Sinfónica. Luego vamos a hacer una obra que se llama La Serenata para Vientos de Dere Por Yus y cerraremos con nuestro concierto con Fiesta de Negritos. Es una gaita del maestro Lucho Bermúdez, seguramente muy conocido por todos ustedes. Muchísimas gracias. 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 Y para despedirnos, de Lucho Bermúdez, Fiesta de Negritos. Gracias. 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 Hola. 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 Ahora sí. Bueno, aprovecho que ya tengo el micrófono. Les explico un poquito de la pieza anterior. Es una pieza que en un principio el compositor la escribió para órgano. El órgano es el instrumento que ustedes encuentran en la Catedral Primada de Colombia allá arriba, en la pared. Y es una pieza que está escrita en un ritmo no convencional. Dicen que él la escribió para su boda. Thervor Hughes es un compositor inglés, aún vive, que ha escrito cientos de sinfonías y una gran cantidad de música académica. Y esta pieza dicen que la escribió para su boda, para no hacer el típico vals que hacen en las fiestas normales, en las bodas, en los 15, sino que él quiso hacer esta pieza y fue la pieza que bailó él con su esposa y el público bailó. Pero como es un ritmo no convencional, regularmente es un poco difícil de danzar. Era la música que se hacía en alguna época. Y ya para cerrar nuestra presentación, no sin antes agradecerles la invitación. Lucho Bermúdez es, creeríamos, que uno de los compositores colombianos más importantes de la historia. Hizo, no solamente hizo música de la costa caribe colombiana, sino también hizo música de la región andina. En este caso es una obra que él majestuosamente escribió para su instrumento, que era el clarinete, que él interpretaba con su gran orquesta Lucho Bermúdez, que aún existe esta orquesta, pero pues la maneja la hija de él. Y los clarinetistas le tenemos mucho cariño a esta pieza porque es una pieza que nos representa en cuanto a lo que es el folclor colombiano. Entonces, fiesta de negritos. ¡Gracias! 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 Institucional 2019-2024, a cargo del señor rector Leonardo Fabio Martínez. Bueno, antes que todo, pues, reiterar nuestro agradecimiento a esta linda presentación. Estaba hablando ahorita con el maestro Guillermo sobre qué era esta banda y cómo surgía. Pues me impresionaba, esta banda hace parte de ese proceso formativo del programa de licenciatura en música, es una materia que ellos desarrollan durante su carrera en siete niveles y, pues, es fantástico, ¿no? Y eso es lo que nos demuestra cómo tenemos suficientes razones para renovar nuestra acreditación de calidad, por ejemplo. Esto es la excelencia que nosotros hemos planteado y la defensa, pues, de la educación pública con dignidad. Con dignidad desde la música, desde las artes, desde las ciencias, desde las humanidades. Entonces, muchísimas gracias, estimados y estimadas estudiantes. Bellísima presentación y ojalá que sigamos llenando de vida, de color nuestro país y la educación. Bueno, muy breves, este es el lanzamiento del proceso de construcción de nuestro nuevo plan de desarrollo institucional. Es la oportunidad para pensarnos, para mirar cuál es el sentido, cuáles son las apuestas para los próximos cinco años de esta Universidad Pedagógica Nacional. Un proceso de construcción colectiva, en el cual los invitamos a todos ustedes. Hoy somos pocos, pero ustedes son, pues, la semilla para poder llevar este mensaje a muchos más. Y, pues, estamos aquí a través de nuestro registro también, donde vamos a colocar en la página de la universidad todo este lanzamiento y toda la información para que podamos avanzar. Tenemos un documento base que va a dinamizar la construcción de este nuevo plan de desarrollo. Ese documento base es una construcción colectiva que hemos hecho con un equipo de maestros de todas las facultades de nuestra universidad. Que hemos recogido la experiencia de la Universidad Pedagógica, especialmente de los últimos ya casi cinco años, en el cual hicimos un plan de desarrollo participativo, significativo y queremos continuar con este proceso. Aquí está un poco lo que hablaremos, un poco el objetivo de este proceso, los principios orientadores, el horizonte de sentido, el proceso de construcción. Y, como les decía, hay un documento que sustenta todo esto. Los insumos para la construcción colectiva de este PDI 2019-2024. Tenemos, primero, la evaluación de nuestro plan actual, formación de maestros por una Colombia en paz. Allí tenemos la evaluación de los cuatro ejes de este plan de desarrollo, el informe de gestión de los últimos cuatro años y el horizonte de sentido y la fundamentación que la comunidad escogió, porque nuestra propuesta rectoral fue la comunidad quien la escogió. Nosotros logramos tener el apoyo mayoritario en la consulta y eso es lo más importante. Es decir, que la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores, funcionarios, optaron por esta opción, dignificar lo público y potenciar la universidad y es la base de sentido, donde pretendemos sostener, cualificar, posicionar nuestros compromisos misionales de docencia, investigación y proyección social. Lo primero que planteamos en el documento base es, bueno, ¿qué es un PDI? ¿Cómo está estructurado un plan de desarrollo institucional? Ese plan de desarrollo es un instrumento a través del cual podemos plasmar los aspectos estratégicos de nuestra institución para los próximos años, podemos destinar los recursos de inversión para que esto también sea realidad y es un instrumento propio del sector público. Tenemos planes de desarrollo tanto locales como regionales y nacionales y planes de desarrollo institucionales. Es un instrumento importante para la planeación, para poder pensar a corto, mediano y largo plazo, en este caso nuestra universidad, y nos ayuda a organizar lo que haremos en los próximos años, a sistematizar lo que haremos los próximos años. Y además es un mandato constitucional, es una exigencia que tenemos todas las instituciones públicas, aquí algunos elementos de la Constitución, la Ley 152 de 1994, la Orgánica de Plenación, y el artículo 83 de la Ley 30 de 1992, de la Educación Superior, que plantea que nosotros, las instituciones de Educación Superior, las universidades públicas, debemos tener un plan de desarrollo que oriente lo que hacemos a nivel de programas de inversión hacia el futuro. Este plan de desarrollo tiene unos principios legales muy importantes, el principio de la autonomía, que es fundamental para nosotros, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad al gasto público, continuidad, y fundamentalmente este es el que queremos hoy resaltar, la participación. Es un plan que requiere que tengamos la voz de todos ustedes en su construcción. ¿Cómo se compone? Hay dos grandes partes. La primera es un planteamiento estratégico, donde se plantea el horizonte de sentido, para los próximos cinco años, hacia dónde irá la universidad, y hay una parte más técnica o operativa, donde están los programas y los proyectos de inversión que desarrollaremos en los próximos cinco años. Es la oportunidad para acordar y fijar los objetivos, metas, estrategias, relación directa con nuestras funciones misionales, en este caso, la docencia, la investigación y la proyección social, y con las líneas de acción que están consignadas en nuestro programa rectoral de unificar lo público potencial a la universidad. Históricamente hemos tenido estos cuatro planes de desarrollo institucional, desde el 98, y el último que estamos terminando, y generalmente la recomendación es que los planes de desarrollo tengan un periodo de cinco años. Así lo vamos a plantear también nosotros. El objetivo de este proceso es promover y convertir la cuestión del PDI en un ejercicio participativo y formativo permanente que convoque a toda la comunidad universitaria a delinear el rumbo de la universidad en los próximos cinco años para la construcción de la universidad que soñamos, para un mejor país. Los principios orientadores son los que están en nuestro plan rectoral, la ética de lo público, el cuidado de lo público, la defensa de lo público, defender lo público significa respetar los recursos, luchar, porque ya son más recursos, defender la educación pública, como un derecho fundamental de los colombianos, respetar el espacio que es de todos y todas, no es de una persona o alguien en particular, sino de todos y todas. Entonces, ese es un principio importantísimo, el principio del buen vivir, el principio de comunidad, de construir entre todos, para el bienestar, para la convivencia, para el respeto del otro, para el ejercicio de los derechos, por supuesto, muy importante, pero también para el ejercicio de los deberes, porque no hay derechos sin deberes, en la medida en que mis derechos también van hasta donde estén los derechos de los otros. Esos límites entre derechos y deberes son muy importantes en la construcción de una sociedad democrática, diversa y plural. La participación responsable, comprometida, cualificada, somos maestros, somos maestros y como maestros tenemos esa competencia profesional. Esto que decía Paulo Freire, de tener la capacidad de formar en crítica, en principios y en valores para la transformación social. El horizonte de sentido, entonces tenemos los tres ejes misionales, los tres ejes misionales, que son hacia dónde vamos. Este es nuestro símbolo, la cometa, que va allí, se extiende en el horizonte para alcanzar nuestros sueños, nuestras posibilidades, para volar alto, sin límites, pero con responsabilidad. En este caso, sin límites en relación con nuestros sueños y posibilidades y utopías, pero con responsabilidad. En este sentido, los aspectos misionales tienen que ser direccionados por una gestión y administración y unos aspectos financieros que nos permitan volar alto. La línea de acción que ustedes están en nuestro programa rectoral, Dignificar lo Público es del Bienestar, Casa Digna, que hace parte de una de las alas de esta cometa y la universidad en el ámbito nacional e internacional para poder conectarnos con el mundo y como lo decía la gestión administrativa y financiera como el que direcciona hacia dónde vamos. Hay unas dimensiones transversales que las retomamos de nuestro plan de desarrollo actual que es la idea de construir paz porque esto aún es un desafío. Tiene que a las 10 de la mañana tenemos ese encuentro importantísimo para hablar sobre esos temas de la JEP que hoy vulneran la paz. La sustentabilidad, el compromiso con prácticas respetuosas con la naturaleza, cómo funciona en nuestro mundo, el planeta y el cuidado que debemos tener con él y la inclusión como el reconocimiento a la diversidad de todo lo que somos, diversidad de género, diversidad cultural, diversidad en relación con opinión, es decir, somos reconocidos hoy como la universidad pública que mejor desarrolla prácticas de inclusión en Colombia junto con la Universidad del Atlántico. Este es el proceso de construcción en términos del cronograma, hoy hacemos el lanzamiento de esta convocatoria, van a haber diferentes espacios para poder socializar esto en los consejos de facultad, con los sindicatos, también está abierto para los colectivos estudiantiles, tendremos aquí la idea de organización de liberación y producción de iniciativas, es el momento dos, consolidación de la información en el momento tres, elaboración del primer borrador de nuestro PDI, una retroalimentación por parte de la comunidad de ese borrador para luego su aprobación o aval por parte del Consejo Académico y finalmente su aprobación en el Consejo Superior en septiembre. Lo que nos resta del año para construir ese PDI, un ejercicio con bastante responsabilidad, compromiso, complejidad, pero allí estamos. y aquí en este proceso de construcción entonces tenemos desde el punto de vista metodológico íbamos a construir unas mesas de trabajo por las unidades académicas, mesas de trabajo por programas o departamentos y estas mesas de trabajo con el documento base que hoy estará publicado en la página web, como les decía, producto de un trabajo muy importante con un equipo de maestros de todas las facultades, con los insumos del programa rectoral con el informe de gestión de los últimos cuatro años, poder trabajar, poder trabajar, tendremos el IPN, también una mesa de trabajo, la escuela maternal, los colectivos estudiantiles tendrán sus mesas de trabajo de sus propias dinámicas autónomas y ya están invitados a trabajar y los sindicatos por supuesto, los tres sindicatos también cada uno de ellos tendrá su mesa de trabajo, por su parte las unidades administrativas también contendrán sus mesas de trabajo porque ese es un proceso con toda la comunidad, estudiantes, profesores, trabajadores oficiales, administrativos, directivos, toda la comunidad debemos participar en este proceso de construcción y allí entonces habrá un proceso de sistematización cómo se llevará a cabo, las facultades sistematizarán lo propio de las unidades académicas, directivos de las unidades administrativas, los jefes de cada una de las unidades y los aportes de los colectivos estudiantiles y sindicatos podrán entregar sus aportes directamente a la Oficina de Desarrollo y Planeación que es el área técnica que acompaña todo este proceso, aquí está Yane Romero que es nuestra jefe de Planeación Yane para que si quieres aquí los estudiantes ponte en pie un minutico levanta la mano qué pena gracias ella es Yane Romero nuestra jefe de Planeación que pues es la que lidera esta oficina tan importante para la universidad y que nos ayuda a todo el tema técnico bueno aquí ya simplemente de manera más concreta los momentos lanzamiento de la convocatoria cierto vamos a tener esta semana un recorrido por las dependencias queremos hacer un evento en Balmaría queremos obviamente haremos un evento también con los administrativos esta semana con todos los administrativos para que estemos en este proceso momento dos está la organización y la liberación ya lo había explicado la conformación de las mesas cada mesa tendrá una relatoría un coordinador y unas relatorías para poder avanzar en el proceso de sistematización un poco cómo funcionará cada mesa iniciará su actividad presentando los objetivos de la misma leyendo los documentos base el documento base para la construcción del PDI y la idea es que este documento base tiene unas matrices ya las mostramos rápidamente a través de las cuales podemos recoger la información para aportar ok la planeación de esto ya lo hablé planeación de las sesiones las relatorías el momento tres la consolidación de la información ya lo he explicado por cada una de las facultades también he explicado a quien está y el momento cinco bueno esto ya también lo expliqué vamos aquí el siguiente por favor siguiente bien aquí entonces tenemos el documento base rápidamente lo voy a mostrar documento base está organizado de esta manera que es el plan de desarrollo muy importante una síntesis de la evaluación del plan de desarrollo que hemos llevado a cabo durante los últimos cinco años los principios orientadores y el horizonte de sentido hay una guía metodológica en ese documento base y unas matrices para diligenciamiento vamos a abrir el documento base que estará en la página web de la universidad ya disponible para que ustedes los puedan enviar compartir por web por whatsapp por redes facebook todo lo que ustedes decían esa es la idea poder divulgar esto de la mejor forma posible entonces en el documento base vamos al principio por favor vamos bien al principio este es el documento base documento cuidadoso con todo el sentido de que debe tener este proceso de construcción este es el documento base nuestra imagen plan de desarrollo institucional allí está todo lo que les explicaba vamos a pasarlo rápido la presentación donde llegamos a algún llamado en la presentación a algún llamado a entender que en este momento histórico la educación está en el centro de la discusión del debate en Colombia después de toda la movilización que hicimos en defensa de la educación pública por una financiación digna es importante seguir trabajando en construir políticas educativas que ayuden a orientar y a fortalecer nuestras universidades y este plan de desarrollo es la oportunidad de hacerlo hacemos todo un reconocimiento a ello a los desafíos que tiene la educación en la construcción de la paz en la construcción del tema ambiental del tema de la diversidad esa es la estructura que ya les presenté vamos rápido hasta el final y allí al final pues están es un documento coaborto fácil de leer y al final están las matrices entonces cada una hay unas preguntas donde podemos digamos identificar los problemas en cada uno de los ejes misionales hacer algunas propuestas a estos problemas entonces hasta ahí esa es nuestra presentación nuestro lanzamiento de este plan de desarrollo institucional en el marco de dignificar lo público y potenciar la universidad bueno abrimos un espacio para si hay algún tipo de preguntas o inquietudes obviamente pues todavía muy prematuro porque había que leer pues este documento base y poder involucrarnos en todo el en todo el ejercicio pero pues hoy estamos haciendo ese ese lanzamiento y esperamos si hay algún tipo de reflexión comentario poder ahora escucharlos y escucharlas y invitarlos nuevamente a participar en este proceso bien entonces si alguien tiene algún tipo de comentario pregunta pues aquí estamos dispuestos a atenderlo bueno no todo bien bueno entonces esto es los queremos pues ahorita Natalia nos va a hacer allí el cierre pero igual el invitarlos Natalia es la profesional desde la rectoría que nos viene colaborando en todo este proceso de construcción de PDI y otros asuntos institucionales y entonces desde ya los invitamos a que participen a las 10 de la mañana tenemos el segundo encuentro de educación por allí ya está nuestro representante estudiantil del consejo superior Bayron los invitamos a que permanezcan que se queden en este evento tan importante es el segundo que hacemos el primero fue con con Julián de Subiría con Maximiliano profesor de coordinador del doctorado interinstitucional con la coordinadora de la licenciatura en filosofía y hoy tenemos invitados bien interesantes para trabajar este tema de la JEP que ha sido tan complejo en los últimos días